Bueno, pues ahí está este panorama, vamos a ir de esta información del día de hoy a presentar a Cuauhtémoc Ruelas para que a su vez nos presente a sus amigos, bueno, compañeros de equipo y amigos. Bueno, aquí tengo en esquina del cine Jesús Brijandes. Brijandes. Él es el productor Alejandro García, director de cámara. Alejandro, ¿cómo estás? Te tocó de pie, ¿verdad Alejandro? Ah, no importa, estoy bien. Estamos juntando fondos para hacer una cabina más grande. Y, por supuesto, Cuauhtémoc Ruelas, que es el conductor. ¿De qué origen es tu apellido Jesús? Pues yo asumo que es español, pero una vez conseguimos el escudo del apellido y era francés, entonces no sé. Traes una confusión ahí. Sí. Bueno, ¿cómo es que se unen para hacer esto de esquina del cine? Cuauhtémoc, ¿de dónde se conocen? Digo, si se puede platicar. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, muy buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a los de escuches. Pues hoy vamos a cambiar la tirada y hablemos de cine para hablar de este proyecto que, como te mencioné y hemos estado mencionando desde hace unas semanas ya, llevamos un par de meses transmitiendo este programa que se llama Esquina del Cine, que se dedica única y exclusivamente a hablar de lo que es el séptimo arte. O sea, de noticias, críticas de cine, estamos haciendo también entrevistas, reportajes sobre eventos de cine y una de las ventajas que tenemos al transmitir vía live stream es que tenemos un chat en vivo donde la gente que está sintonizándonos en ese momento puede estar platicando con nosotros, preguntándonos y hasta hacer sus pequeñas reviews de ellos mismos de sus películas y compartiéndolas con nosotros. Entonces, eso es más o menos de lo que se trata de Esquina del Cine y pues no sé, aquí el productor si te quiera decir cómo fue que se le ocurrió la idea del programa. ¿Cuántos programas llevan? Llevamos 10, ayer apenas se transmitió el décimo. ¿Ya? ¿10 programas? ¡Uy, qué rápido! Pues sí, llevamos que los dos meses y cacho, entonces pues ahí se juntan los 10 programas. Oye, pero ¿qué más nos quieres aportar, Jesús, dentro de esto que es Esquina del Cine? Pues la idea surgió, digo, con la misma facilidad que ofrece ahorita el internet y yo que me gusta escuchar mucho como programas de radio por internet o podcast, dije pues sí, ahorita que dicen lo de juntar fondos para una estación, digo como sea, pues tienen con micrófono y una conexión a internet, pues se puede transmitir también desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues nació así de tan sencillo como suena, ¿no? Es decir, pues porque aún nos juntamos, nosotros tres que nos gusta el cine y pues tratamos de hacer algo de bajo presupuesto, pero aportando a la comunidad algo, ¿no? Que aparte pues programas especializados de cine aquí en Tijuana no existen, ¿no? Entonces también queríamos acaparar ese lado, ¿no? Sí, así es, tienes toda la razón y bueno, les está yendo bien para 10 programas, creo que van bien. ¿Cuál sería tu balance, Coutinho? Pues sí, creo que son dos meses donde pues hemos estado hablando de todo, creo que le hemos dado un poquito de variedad al programa y como decía Jesús Brijández, aunque hay muchos programas, como por decir tu programa Rocío, donde me das la oportunidad a mí de hablar, tengo mi sección de cine, está también Jaime Chaides, donde también habla de cine, pero no teníamos o no tenemos ahorita un programa especializado de cine. Sí había, sí había programas, estaba uno en Radio Universidad que se llamaba Cinefilia, pero ahorita nosotros aprovechando ese espacio que no existía, pues sí nos enfocamos en hacer eso. Nosotros nos conocimos porque, bueno, yo como bien sabes ya tengo varios años trabajando para Bitácora Cultural y Tijuanaeo y Jesús Brijández estaba con lo que es su Cineclub del Vampiroscopio y también estaba para 10.4. Entonces en Festival Mórbido fue donde empezamos a trabajar en teoría juntos con unas fotografías de un reportaje que hicimos de Mórbido y de ahí empezamos a platicar y ya después conocimos a Alejandro García Mesa. ¿Qué por ciento no ha hablado? Sí, para que nos diga más o menos por qué te interesaste en ese proyecto. A ver, Alejandro, ahí acércate al micrófono. Te prometo, de veras, estoy trabajando arduamente por hacer una cabina que tenga de perdida 10 lugares. No, no, estaría bien. Pues igual como ellos, bueno, yo fui primero amigo de Brijández en la universidad y andábamos con lo del cine, Cineclub, ver películas, opinar sobre las películas que nos gustaban, incluso hasta teorizar sobre cómo hacer cine y todo eso. Entonces, pues me invitaron ellos porque también salió lo de hacer, bueno, reportajes sobre los eventos que suceden aquí en Tijuana referente al cine y pues es algo que a mí también me gusta mucho. Casi ahorita estamos como por el amor al arte. ¿Qué te iba a decir? Sí, pues es que cuando a uno le gusta algo, a veces sí, y nada más que no se dejen explotar. No, pues el productor no nos ha explotado, se explota a sí mismo. Los tres en teoría somos como propios jefes. Bueno, yo quiero darle una explicación al público de por qué siempre he perseguido tener el cine en el contenido de mi programa. Yo también soy cinéfila, me encanta el cine. No voy más porque no tengo más tiempo, pero sería de esas personas que si tuvieran, que claro, no sería lo mismo, que si tuviera los recursos económicos haría mi propia sala de cine en mi casa. Pero aunque no sería lo mismo, porque el ir al cine tiene un sabor, una esencia muy especial, entonces por eso me encanta y siempre te estoy preguntando que qué películas hay y todo eso. Ahora que también qué bueno que mencionas eso sobre el espacio y todo eso, sí le quisiéramos también agradecer a la Scala Centro Cultural Independiente, a Mariela Martínez, que es también directora de Bitácora Cultural, quien nos presta las instalaciones de ahí de la Scala, es donde transmitimos directamente. Entonces, gracias a eso también tenemos como cierta libertad en cuanto a los temas que manejamos y la extensión del tiempo ahorita que si nos… Como participa mucho la gente, digo que afortunadamente eso es algo de las ventajas del programa, pues sí se extiende el tema y sí dudemos como que facilidad del tiempo. Bien, nos están indicando que nos tenemos que ir a corte, regresamos después de esto con Jesús, Alejandro y Cuauhtémoc en esto que es la esquina, esquina del cine, sin el artículo, esquina del cine, regresamos. Radio Fórmula, XECAM, 950 de amplitud modulada, 20.000 watts de potencia, planta transmisora, kilómetro 22 y medio, carretera escénica Tijuana-Encenada, Baja Malibú, estudios y oficinas, en Leona Vicario, número 4246, local 26, Plaza Jardín, Zona del Río, teléfono, área 664-684-2539. Radio Fórmula. Bueno, contemos, seguimos con… me acordé de una película que vi precisamente hablando de Amores Perros, no, pero aparte de Amores Perros había una que se llamaba Perro Mundo, que era como una especie de documental en donde sacaba, no sé si la llevaste a saber, era como una especie de documental que sacaba escenas de locuras que ocurrían en el mundo. Ahí no mentiré, no, no la he visto. Sí, es como francesa, europea, italiana, la del mundo, pues el mundo Kane, ¿no? Mundo Cali, el mundo canino sería, ¿no? Sí, pero este… El mundo, sí, sí, sí. Sí, es que me acordé ahorita con lo de Frida. Pero bueno, entonces estamos con… Esquina del Cine. Esquina del Cine. Esquina del Cine. Pues aquí Jesús Brijández para que nos diga las direcciones a las que podemos ingresar y nos vean todo lo que hemos hecho. Todos los martes a las ocho. Ocho y media de la noche. Ocho y media. En vivo estamos pues los martes a las ocho y media, pero pues tenemos ahí archivados todos los programas en nuestra página que es esquina del cine punto net. Ahí este… todos los programas desde el número uno hasta tenemos ahí un programa cero. Un programa piloto. Antes de lanzarnos entonces en esa página, en la sección de episodios, pues pueden encontrar a todos los que han pasado y al día siguiente de cada programa pues va a estar la transmisión del día anterior. También estamos pues en Facebook, digo como todos, ¿no? En Facebook, diagonal Esquina del Cine y en Twitter también arroba Esquina del Cine. Entonces nos pueden encontrar y seguir todo el día, ¿no? 24 horas. El mejor comentario que han recibido acerca de estos dos meses de transmisión ya de Esquina del Cine. Pues hasta ahorita saludos la gente que está en el chat directamente, no sé. A mí me gustan cuando los comentarios que a veces nos dicen, bueno, pueden, obviamente cada quien nos puede evaluar de diferente manera, cuando dicen que somos como muy densos o especializados. Como que eso de cierta manera a veces se siente como que limita la audiencia, pero al mismo tiempo nos da gusto porque como a nosotros nos gusta el cine, como dices ahorita somos cinéfilos, pues nos gusta creer que estamos creando contenido. Para gente que más que un espectador promedio, alguien que también está apasionado por el cine como nosotros, ¿no? Entonces eso a mí sí me emociona, ¿no? Sí, yo creo que sí, Jesús y Contemo, pero también cada nuevo adicto al cine que ganemos es una pieza muy importante, ¿no? Sí, aparte Rocío, ahorita el programa, pues como lo mencioné hace un momento, le tratamos de meter no nada más la crítica o el comentario entre nosotros. Cuando se metan a la página de esquina del cine.net van a ver que también tenemos entrevistas, bueno, tenemos entrevistas desde Arturo Rimmstein, tenemos entrevistas con Olayo Rubio, de aquí de la región con Gabriel Trujillo Muñoz, perdón. Tenemos entrevistas con cineastas desde aquí locales, tenemos reportajes de eventos que se están haciendo en Tijuana, o sea, estamos tratando de cubrir no nada más con la crítica de hablar de las películas, sino también hablar con los que hacen el cine, ¿no? Con los responsables del cine, saber su opinión y también llevar a cabo reportajes de lo que se está haciendo aquí en Tijuana para darle difusión y que se conozca. Por otro lado también, pues nos han apoyado ahorita, aparte de la escala con Almadelia, también nos está apoyando Libro Club, nos está apoyando Turi Comics y nos está apoyando la Cineteca Tijuana para promocionarlos. Y también como para dar a este promoción y de esos como obsequios, ¿no? Por parte del tema, según cada tema que estamos haciendo, pues estamos tratando de dar un enfoque ahí. Se me hace que te estés llevando los obsequios para la esquina del cine porque aquí ya no es traído. ¿Cómo no? La vez pasada regalé un par de boletos de la Cineteca y los cómics de Spiderman. Te fijas, te fijas, y ya se me acaba. Te fijas, Jesús, como aprovecho. No, somos bien equitativos, vamos a todos los lados. Señores, ¿qué película recomiendan a propósito de esto? Toda la gente que ha visto Batman me ha dicho que está buena. Sí. Pues la evidente de esta semana yo creo que sí es El Caballero de la Noche. Bueno, de hecho yo recomendaría tres películas. Batman y Caballero de la Noche Asciende, está Salvajes de Oliver Stone y para toda la familia está Valiente. Ya hablamos de ella la semana pasada. Y las tres están en cartelera, ¿verdad? Y las tres están en cartelera. Y otros salvajes también. Si ya vieron Batman, vean Salvajes, aprovechen. Yo no las he visto y espero que no me las quiten. Las dos las tengo que ir a ver. Salvajes. Y en la Cineteca, ¿sí sabes qué? En la Cineteca Tijuana se va a presentar una película portuguesa. Les voy a dejar un par de cortesías. Si gustan ahorita llamar, les voy a dar un par de cortesías a la función de hoy de las seis de la tarde. Es la última función del ciclo de… pues es que ya estamos en agosto. Pues era la última de septiembre. Creo que en agosto viene un ciclo de cine catalán, no más bien título, así que no puedo recitar la canción. Entonces, ¿qué te parece si les dejamos ahorita un par de boletos? Es la última función de esta película portuguesa. Sí. Entonces, les dejo un par de boletos para que vayan a ver la película, un par de cortesías. Los dejamos aquí. Ya nada más que hablen al 684-2537 y se los llevan. Hablando de… Hablando de… De la Cineteca. De la Cineteca. Muy bien. Bueno, pues las tres películas que acaban de recomendar, ¿qué calificación tendrían y por qué? Pues yo a Batman le pongo un 10 de 10. A mí me gustó bastante. Digo, está entretenida y… Es cierto que sales así todo como calibrado, así como… Pues sí, es que es la conclusión de la serie. Ya ves que eran tres, ¿no? Esta es la tercera parte. Entonces, yo si la sentí a salvajes, yo le pondría un 8. Que son las… Valiente yo no la vi. Yo igual, 10 de 10 a Batman. Yo digo que un 9 a salvajes y un 9 también a valiente. ¿Por qué la de Batman? Pues porque ya es el fin de la trilogía y también salí todo tembloroso de la película. Sí, saliste tembloroso de la película. Bueno, entonces me recomiendas que… Nos recomiendas que vayamos mejor en la tarde, no en la noche, porque si no, no vamos a poder dormir. Ah, sí. Nah, bueno. Pues sí, porque van a salir todos acelerados. Nah. Bueno, si quieren saber también la opinión de esa película, el día de ayer hicimos un programa especial de Batman el Caballero de la Noche Asciende. Tuvimos como invitado a Jorge Guevara, que es un comunicólogo y cineasta de aquí de Tijuana. Y ahí subimos hablando un poquito de él. Aprovechando el viaje para que ingrese a una esquina delcine.net. Me estoy poniendo celosa. No. Estoy tomando aire. Alejandro, ¿me pongo o no me pongo celosa? Es que Alejandro estaba grabando, por eso no lo escucha a ustedes. No crea que lo estamos vetando, ni le ponemos bloqueo. A nada, Lucio. Ya sabes que aquí también traemos las exclusivas de las películas. No, no, no. Y siempre las vamos a traer. Estoy viendo una ofensiva muy fuerte. Hay que compartir, hay que compartir. Sí. No, aquí ya sabes que tenemos la sección Hablemos de Cine y ya este es un proyecto totalmente independiente. Sí, claro, claro, claro. Y además los felicito. Yo les auguro mucho éxito porque todas las cosas que se hacen así con este tipo de iniciativa, como lo que ustedes dicen, se juntaban, hablaban de cine. Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo. Este casi siempre son muy exitosos, la mayoría de las veces, siempre y cuando no se peleen entre ustedes. Ah, hasta ahorita no. Porque siempre y cuando lleven adelante el trabajo de equipo y yo me da muchísimo gusto que lo estén consolidando. No sé si quieran agregar algo más. Jesús, Coutemoc, Alejandro, deja de grabar, ven a platicar tanto. No, pues nomás gracias por el espacio para dejarnos hablar de un programa de radio dentro de otro programa de radio, pero pues está. Nomás gracias por el espacio. Bueno, entonces ahora ustedes recomiendan allá cuando hablen. Claro, claro que sí. Acuérdense con Rocio Galván en punto de encuentro. No, pues por eso te digo muchísimas gracias también, Rocio. Yo también te doy gracias por todo el tiempo que he estado contigo. Obviamente es de los programas escuchados y también para nosotros es una oportunidad para hablar de este proyecto. Para que la gente que escuche tu programa también, si quiere aventarse unos temas densos de cine, pues también ingresen con nosotros. Sí, yo creo que, bueno, los que escriben de cine, por ejemplo, me puse a pensar en Jorge Ayala Blanco, en Gustavo Rivera. Rafael Aviña. Rafael Aviña. Rafael Aviña. Es cierto que a veces, sobre todo Jorge Ayala, escribe en un lenguaje, le escribe la película y al principio dices tú, híjole, qué gariboleado, qué bárbaro. Pero ya después, exactamente su estilo. Después te vas dando cuenta que te das siempre puntos súper interesantes y muy especiales sobre las películas que él critica. Entonces, esto que decías del lenguaje denso a veces de los especialistas en cine, pues creo que es como de alguna manera, por así decirlo, y no es un cliché, un mal necesario. ¿Verdad? Porque, bueno, sí, platicas de qué se trata la película y todo, pero para meterte en serio, por ejemplo, esta que te contaba que está hecha en blanco y negro sobre Tijuana, que la pasaron aquí en la cineteca. Sí, este, Night Train. Ajá. Esa película, por ejemplo, a mí me encantó, me gustó muchísimo. No la he visto. No la vi, de la que te perdiste. Y ya no la vimos porque ya no está. No, ya no, pero era la única exhibición, pero la verdad es que, pero yo creo que la pueden conseguir, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría mucho que después nos den información sobre cómo conseguir películas que aparentemente son ya poco localizables. Pues aquí el señor Bri Handes es especialista en eso. Pues, oye, cuando no pueda venir cuando te volví, eres tú también, ¿no? No te creas. Ah, ¿verdad? Ya se rió, no te creas, no te creas. No, cómo no. Todos compartimos los mismos gustos, así que no hay ningún problema. Ah, bueno, me parece muy bien. Gracias por estar aquí en el programa, mucho éxito. Pero estamos en contacto, no sé si las llamadas que está recibiendo Lupita tengan que ver con el tema. Pues tenemos el par de cortesías para la cineteca. Ah, es para la… Si los quieren, aquí los dejamos. Sí, para que se vayan. Pero es hoy a las seis, ¿eh? Lupita, diles que es hoy a las seis porque si no se van a desperdiciar los boletos. Es hoy a las seis para que lo piensen. Y sobre todo también el contacto con Esquina de Cine, sobre todo los cineastas que llegan hasta esta región de todos los ámbitos, de todos los niveles. Gente muy conocida, gente que apenas está, que es incipiente y todo. También es muy importante que ustedes los capturen y tengan esta visión, ¿verdad? De todos ellos. Eso me parece también muy importante. Sí. Lo entrevistas, este, habla de treinta mil cosas y no específicamente sobre la cuestión de cine. Sí, todos necesitan como su espacio, ¿no? También. Y más ellos que no, o sea, no hay un foro así específico donde puedan hablar de cine y se puedan ampliar también, como dices, pues sí está. Para eso también es el programa. También para eso es el programa, para que gente del cine, sobre todo local, este, también pueda expresarse y hablar de su proyecto ampliamente. Y que lo conozca la gente, que es la idea, ¿no? Pues esto, para eso estamos. Bueno, Alejandro, aunque sea puro trabajo y trabajo, ¿algo que quieras decir antes de ya despedirnos? Bueno, supongo que puedo agregar el lado sentimental a esto de que, por lo de la moral arte, la verdad sí es muy agradable que nos den el espacio. Y que sí lo estén apreciando de esa manera, de que es necesario, como dijiste, es más necesario de tomar las cosas en serio. Ajá. Creo que yo soy de eso, entonces, pues tendría que hablar de muchas cosas sobre lo importante que es el cine, de cómo se puede comparar con la realidad y todo esto. Entonces, pues… Es maravilloso. Me emociono, sí. Sí, es maravilloso, la verdad, el cine es guau. Es otra dimensión, ¿verdad? Gracias, Alejandro, gracias. ¿Algo más? No, muchísimas gracias y el próximo miércoles, sin falta, a quien hablemos de cine para hablar de cine. Oye, la de Batman y la de Valiente y la de Salvajes, yo creo que sí las dejan… Sí, las dejan una semana más. Salvajes quién sabe, yo… Bueno, ya lleva como tres semanas, ¿no? Pues ya duró bastante Salvajes, este Batman sí va a estar ahí como… Y Valiente también. Entonces, para que se den prisa y vayan primero a ver Salvajes. Vayamos, dijo el otro. Sí. Vayamos. Bueno, son dos con doce, nos vamos a corte y regresamos con más aquí en Punto de Encuentro. Es aquí en Punto de Encuentro. Es aquí en Punto de Encuentro.